Bueno, Gladys, el Club de Leones va a realizar un nuevo evento, contanos de qué se trata en esta ocasión. Bueno, buenos días. En esta oportunidad vamos a hacer un gran desfile de modas que va a ser en el Hotel MB Alma Fuerte 40, que es el estilo para que lo ubique la gente, en la calle Uruguay y Alma Fuerte. Precisamente en ese lugar vamos a estar el día sábado, 18 de mayo, a las 17 y 30 horas, donde pedimos la colaboración a nuestra comunidad, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, porque vamos a juntar dinero para pagar las becas de los jóvenes que tenemos en el Cristo Obrero. Como sabe nuestra comunidad, estamos trabajando con la educación y creo que es una tarea muy importante poder ayudar a los jóvenes que tengan educación en un país como el nuestro, que es muy complicado y es necesario estar preparado. La entrada tiene un costo, ¿no? Sí, la entrada tiene un costo de 150 pesos, es muy económica para que puedan ayudarnos, así que invitamos a las instituciones de servicio, a los vecinos, a los amigos que vayan, que colaboren, aquel que no pueda ir, que adquiera la entrada como colaboración, que le vamos a agradecer y que va a ser un día fabuloso porque hay muchos comercios que nos prestaron la ropa, gente que se está adhiriendo para colaborar con esto que nuevamente está organizando el Club de Leones La Rosa Roque. ¿Por qué un desfile de modas, no? ¿Les gusta la gente? Bueno, para no cansar con los bingos, porque generalmente la tradición nuestra fue los bingos. Una vez hacemos un bingo, una vez un desfile de moda, otra vez una feria americana, o siempre vamos alternando para tener otras alternativas que la gente le guste, ¿no? En esta oportunidad un desfile de modas. ¿Participan muchos comercios de Carlos Paz o de otras zonas también? Son todos de Carlos Paz, comerciantes de Carlos Paz que se adhieren a esto, que estamos organizando, hay la chica de Escuela de Modelaje también, que es la que nos está ayudando, también de maquillaje, o sea que todos se han sumado a este gran evento para que en realidad podamos juntar los dineros para pagar. Necesario, ¿no? Todo este dinero para las becas y están costosas las cuotas, ¿no? Mira, en estos últimos tiempos está bastante complicado, porque bueno, sabemos que la gente está pasando por situaciones difíciles, pero el Club de Leones tiene muchas actividades. Vos sabés que el banco de lentes todos los meses son 4, 5 mil, 6 mil pesos, el banco ortopédico, el banco de audífonos, las operaciones de catarata, que si bien colaboran gratis la clínica, pero los insumos hay que comprarlos, y bueno, y así sucesivamente. Muchas gracias, Ladecitos. Recordemos el día y el horario. El día sábado, 18 de mayo, 17 y 30 horas, 150 pesos la entrada. ¿Cómo pueden hacer aquellos que quieran conseguir las entradas? Bueno, o la pueden comprar ahí en la puerta, o nos pueden llamar, que nosotros se las llevamos. Doy mi número por si alguien de los vecinos no los tenga, pero creo que muchos lo tienen, 15 53 29 91. Esperamos contar con la colaboración y va a ser un gran evento. ¡Gracias!